Está muy bien que penséis que sois los héroes de esta aventurilla y eso, pero no lo son. Bienvenidos a Pandora. Vamos a ver si podemos salir de aquí. Vamos, tienes que detener esta cosa. Dale a atrás. No, no, deja. No, 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 no. No, 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 no. Y otra arriba. No, 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 no. Granada. Vale, bien, 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 bien. Está bien, está cargando. ¿Ahora coño? En la puerta. ¡Arriba! ¿Arriba? ¿Cómo arriba? ¿El trash? No, arriba del otro. Se está quemando. Se puede pasar por aquí. Bien. Ahora cae. ¡Bufo! ¡Mola! ¡Bufo! 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 ¡Cuidado! ¡Marcus! ¡Marcus no puede oírnos! ¡Armas! 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 ¡Bufo! 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 ¡Ya voy, ya voy, ya voy. ¿Cómo las habéis abiertas? ¡Cabrones! ¡Maricón, el último! ¿Pero cómo las habéis abiertas? Aquí arriba, aquí arriba, espérate. Tenía que subir por aquí. Voy a coger el Franco No, no me interesa mucho A ver si no hay Franco No lo sé, creo que yo lo he tirado Mucha policía, ¿no? Perfecto Cabrones, yo que he abierto las rejas ¿Qué era el tirador? ¿No la has cogido tú? Creo que no sé ¿La has cogido, no? Si ha llegado el primero, claro Me voy a pasar esta en individual No, es una escopeta, creo A ver quién me ha dado ¿Qué escopeta tengo? Y en su inclusión Y Roland, me quedan en por culo, ¿no? Roland, hay que ir rescatando, ¿eh? Nada, ¿eh? Nada interesante Yo llevo ahora una muy buena Que tira ácido, tío Sí Hombre, la de fuego a mí me va muy bien La verdad es que estoy contenta Y esto Esto le llevo para nada Si no tengo cohetes Bloodshot Ramparts ¿Habéis visto el mapa? A ver, misiones ¿Cómo es esto? Un momento Preso en la presa Ve hasta el guardián Rescata a Roland A ver, cole Eso, eso Gasta el munició Y el tema es que las de francotirador son muy buenas Esperado Es que Eh, ya tengo esta cosa Joder Los veo Y ahora de francotirador me encanta a mí, macho Pero Son robots, ¿no? Están luchando contra nuestros Granada, va Nos la tira aquí Aquí, aquí, aquí Mira, tienda Ya, a mí que pasa Todo esto, tío Vale, aquí tenemos Mira, tienda ¿Se han llevado a Roland? ¡Me cago en! Uy, 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 uy No habrán viado ya a que a Wilhelm Por favor, dime que no ha sido Wilhelm Viene uno, tío, ¿eh? Cuidado ahí fuera Es priego haberte ayudado ¿Qué es el que se ha llevado en el sitio? ¿Esto qué es? Requisitos, sirena Es que somos Re własus ¿Esta ya? Sí Usted No me falta el copo Hasta aquí ya Vale Sí Sí Fuer mismo Muchas gracias A los Huel Yo Ayer Quédate El Huel Qué 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 ¡Mira, rogada! ¡Mérico, médico! ¡Me eliminando! ¡Mira, desactivando! ¡Hostia! Me disparan desde la nave de arriba, ¿eh? ¡Mira, flan! 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 Hay uno arrastrándose. Vale. Ese del veneno es brutal, ¿eh? Sí, sí. Además, les va quemando. Ya, ¿alguien dispara? Sí, viene uno, ¿eh? Estoy en planos. Vale, todo lleno. ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Disparan desde arriba. Otro. Es que ya me han gastado la munición. Acabo de comprar. A ver si es la munición. A la derecha hay un par de cajas de munición. Un tiro. Están cogiendo muy bien. Es la nave del planeta. Disparan desde ahí. Sí. si. No Firstex. Ha saltado uno por detrás. ¡Aparece están detrás nuestro! Este es el mejor arma que tengo Coño, apareció aquí mismo, hostia Si, si, es que este viene corriendo y explota Coño, 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 que vamos a necesitar todo ¿Qué pasa ojos rojos? Estoy oyendo más disparos de lo habitual Aún estoy esperando la respuesta de mi vida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, que hostia, quietos Vale, ya me ha quedado con él Ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! por aquí nada se ha matado izquierda cerca aquí hay cajas Un carcanón, cabronazo Cuidado, cuidado, cuidado Tenemos uno aquí, sacado No puedo tener que ver Me ha matado una mierda Me ha saltado Creo que he rotado Me ha matado Me ha matado Me ha matado Me ha matado una nave Me ha matado una nave Otro robot Hay una nave por aquí A la derecha, Winno, tienes una nave Una granada, Winno He tirado una piña Me ha matado una nave Las naves No las puedo dar No las puedo dar Son... Creo que reparan a los que hay Tiene Tiene la boca y mía Tiene la boca y mía ¿Qué hay que ir por la izquierda o la derecha? Vamos a limpiar No. No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayudita! Llego ¿Veis alguno ahí? Sí, llego Es que me están disparando por la derecha No, esas naves nos ayudan yo creo Pero se están reparando Vale, muy bien Está despejado Está despejado ¡Veis! 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 ¡Cuidado detrás! ¡Veis! 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 ¿Te he matado? ¿Te he matado? Me ha tumbado algo. No sé qué. Estoy contigo. Pues, gracias por eso. Alta de vida. Tendo vida. Dinero. Esto es la polla, eh. Aquí hay vida. ¿Dónde estoy yo? Una caja. Aquí hay vida, eh. Vale. Uf, uf, uf. No me mola nada esto. Un momento. Un momento que no me mola nada. Uf, munición. No lo más. Están largando todo. Vale. ¿Estáis? No estoy. ¿Sí? Hay un puntata guardado aquí. Sí. Hay mucho espacio. Han abierto la puerta. Para que podamos largarnos de aquí. ¿Quién es el postulador? ¡Va a las piernas! Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Por detrás. Hostia, ha caído. Caes ahí. Ya voy. Cuidado. Pobre a la izquierda. Mierda. Mierda. Más tumbados. Hay una especie de torreta, eh. Dele esta maldita cosa. O sea, ahí dando. Nooo. Y tumbado. Coño. Abuelo, estás más cerca. Te levanto. No, 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 no. ¿Te puedo hablar de la tapa? Vale. A ver. ¡Ajúdenme los escudos del constructor para frenarlos! Te ayuda. Gracias. Que juego bueno. A ver. No te muevas. ¡Ajúdenme! ¡Ajúdenme! ¡Un reventador! ¡Holzado! ¡Que siento ahora! ¡Claralos! ¡Ajúdenme! 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 ¡Búy délación! ¿Qué pasa? ¡Ajúdenme! ¡C miten voy a devaljear desde aquí! ¡Ajúdenme! Spare Cai. Tienes los armas en las dispar prey. ¡Ajúdenme! ¡Nos dólares! ¡Así se hace! ¡Bots me canto! ¡Explosado! ¡Muy buena! ¡Bots me canto! ¡Bots me canto! ¡De puertos lunares prepárate! ¡Bots me canto! ¡Bots me canto! ¡Vuala! ¡Bots me canto! 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 Aperado, a volado. Bueno, más, he estado seco. Quiero hacer algo con lo que trabajar. Vale, esta arma tengo que cambiarla porque no tengo munición. Vale, está aquí Roland. Está aquí Roland, eh. Te lo hemos salvado, tío. Te lo hemos salvado. Oye, que me caigo. Estamos en una especie de presa gigantesca y se ve abajo del lago. ¿Qué haces con estos besos? Venga, vamos a hablar con Roland. A ver qué quiere este. Dándonos las gracias, ¿no? Venga. A ver. Rescata a Roland. Vale, lo hemos hecho. Recompensa. Nos veremos en Sactuari. Tengo un plan para detener a Jack. Pero te vamos a necesitar. Jack, qué guapo. Logro desbloqueado. Has salvado a Roland. Este planeta ha estado esperando a alguien como tú. Menos mal que Jack no envió a William. Perfecto. No ha dado nada, eh. No. Venga, a viajar. Viajeros al tren, lo que no sé es dónde hay que viajar. ¿No se podrá pasar por arriba? No. A Santuari tenemos que ir. ¿Vale? Nos vamos a Santuari. Que me dejáis atrás. Adiós. ¿Cómo se viaja? Directamente de Scorges? Que el que veis en un tirado más guapo, tío. Venga, es el sitio. Vale, estamos en Santuari. Sí. Y aquí tenemos que hacer unas cuantas cosas. Por ejemplo, esto no se abría, ¿no? Sí. Y aquí tenemos que ir. No hay que ir. No hay que ir, no hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. No hay que ir. ¿Qué ha pasado? De hecho, me queda una llave. Me pone una. Tiene requisito de clase, comando, modificador, aquí en donde la medicina. Y francotirador. Tiene buena pinta, pero vamos a ver qué tal. Qué pesado, tío. ¿El qué más teníamos? Aquí tenemos un par de cosillas en el bar. Tenemos que hablar con uno, ¿lo veis? Cuando estéis, vamos al del bar. Aquí, aquí, el amigo este. Estamos todos, ¿no? Venga, que alguien abre con él. ¡Vamos! Hola, persona mercenaria. Tengo dinero y un problema. Todos los seres vivos son hermosos. Hay que ser capullo, literalmente. Hasta los más repugnantes. Recompensa. Nos está dando cosas ya, ¿no? Sí. ¿Has oído hablar de esas cosas a las que llaman bar kids? Supuestamente esos bichos se transforman si reciben mucho daño. ¿Te importa coger este inyector evolutivo, por favor? Lo sé. ¿Qué es eso? Magnífico. Quisiera que obligases a unos cuantos bar kids a transformarse. Clávales el inyector cuando se metan dentro de su capullo. No sé cuánto tiempo podremos resistir aquí. ¡Saludos! ¿Quién es la sensación de tener demasiadas cosas? Cuando estén dentro de su capulla. Sí. No tengo mi cargo. ¿Dónde está el inyector? Hola, persona mercenaria. Tengo dinero y un problema. No lo tengo yo. ¿Lo tenéis vosotros? No, ¿no? Este mundo perecerá si yo lo defiendo. No. Supone que lo llevará en mos. Vale. Vale, tenemos más gente con la que hablar. Tenemos en... Creo que es el hospital. ¿Os acordáis del doctor? ¿Quién está jugando? Jefe. Jefe. Yo. No me va bien, ¿eh? A ver este. Ahora voy, ahora voy. ¿Qué feo, un bichocillo? ¿Qué es un juego esto? ¿Por qué? ¿Otra gaste ahora? Esto, esto. Ah, le he dado propina. A ver si es que... No hay trabajo para ti, pero no sé si es que lo puedes hacer. ¿Qué? Vamos a probar uno de juego, ¿no? Hostia, cuánto juego gané. No sé. Se me ha gastado un buen cacha. Bueno. Uff. Me ha gastado más de lo que he recibido. Uff. Ya, que es lo peor. ¿Qué le ha pasado nunca a este planeta? Que no va a ir para nada. Venga, la última partida. No puedo resistir. Indicio. Tengo que salir de este planeta. No hay ganas más. Vámonos. Esa es la máquina, vámonos. Vale, venga, entramos ya. Estoy con abuelo. Soy yo. Esta es la chica. Esta es la que antes nos preparaba el individuo. Vamos a ver si nos da alguna misión. Venga. Lamento admitirlo, pero necesito tu ayuda. Vale. Un grupo de cobayas mutantes ha escapado de la reserva de Hyperion. Por entretenido que me resulte observar sus intentos por integrarse en la sociedad, deben ser sacrificados. Necesitarás algo para traerlos. Ve al local de Moxie y recoge el cebo que le he encargado. Por la expresión ausente de tu cara, diría que aún no has completado tu asignación. Reliquia de fuerza. Es que esta cosa no sabe para qué vale. Te da como un maná extra. Todas las cosas. Es que la combinación es increíble. Bueno, tenemos que subir a la planta de arriba y hablar con problema. Y tenemos, si queréis mirar antes, la de Alconel, en la caja fuerte. Esto es de todos. Vale, pues venga. Ni chica. Había que... nos tiene que dar algo por ella. Venga, hablamos con ella. Me está mirando a mí. ¿Qué? Tengo curro para ti. Vale. Digamos que soy la musa de una secta. Y no hablo de gente que me acosa pidiendo autógrafos, ¿no? Necesito que te infiltres en los hijos del halcón de fuego y averigües si planean algo turbio. Lo haría yo. Pero me preocupa que se les vaya la pinza si ven a su dios y a su persona. Ve a hablar con el incinerador Clayton, el líder de la secta. Vale. ¿Qué tal va la misión? Hacia abajo, pues si yo no hay tausidad de quien. ¿Qué tal va la misión? ¿Cómo lo llevan? Ya está, ya no nos habla. ¿Qué tal va la misión? ¿Cómo lo llevan? ¿Qué tal va la misión? Venga, Tartalito, vamos. Que me miren a los hijos de cachorra. Vale, teníamos que ir a algún lado aquí, ¿no? No he dicho que recoja, luego. Este es un mensaje para todo miembro de la lanza carmesí que quede en Pandora. El general Nox está muerto. Conociendo a vuestra organización, lo más probable es que decidan cortar por Rosado que va a la misión. Esto, ¿no? Así que si no queréis morir de la misión, tenéis dos ofensos. Una persona, por algún motivo, los fugitivos encuentran irresistible la pinza. Primero los haces salir con esa pinza y luego los matas. Viajeros al tren, tenemos otra. Venga, vamos a ver dónde está la otra. La otra está... Eh, dónde está... ¡Otra ola! ¡Otra ola! Sí. No, 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 no. Corre bastante raro el senador. ¿Cómo sale el tren? ¿A qué estamos esperando? Vamos a... ¿Por qué diablos te echaron el guante, esos bandidos? Uno de ellos me dejó sin sentido mientras me hagan. Anda, ¿qué? No, pero es aquí. Eres un petino. Sí, es que... No lo sé. Sí. Soy un petino. Es... Es abajo. Era broma, tío. Me alegro de volver a ver. Gracias. Ahora es cuando dices que tú también te alegra. Ah, sí. Es abajo o no? Sí. ¿Alegro de verte? ¿Has cumplido ya tu propósito? A ver. ¿O fuera? Por la expresión ausente de tu cara, diría que aún no has completado tu asignado. No, no la he completado, no la he completado, quizás un momento. Es aquí, fuera. Tiene que ser arriba, porque aquí fuera es donde está el otro lado. Arriba. ¿Pasa? Paso este, caballero. Joder, no nos quedamos en los dos lados. Vale, uno de estos dos tiene que... ¿Cómo lo llevas? Mal. Ya que el guapo nos matará a todos si no le paras los pies. ¿Quiere decirle a la empresa en su forma de saludar? Vale. Ah, reunión de a Ronan, que santo. Vale, es que no nos habíamos reunido. Llevamos años intentando de tener a Jack. Viajeros al tren. Tres hombres, asaltado sus minas de heridio y no ha bastado. Pero tú... En memoria, ¿eso dónde es? Has plantado cara a los desplazadores y a los ojos rojos. Nos ha salvado el pellejo a Lily y Tiamy. No, ya no. Si queremos sobrevivir, necesitaremos tu ayuda. A ver, creíamos que Jack quería abrir la cámara y usar su poder para eliminarnos de Pandora. Pero gracias a la información que robé de un convoy de Hyperion, he descubierto que estábamos equivocados. ¿Qué? No quiere abrir la cámara. Lo que quiere es controlarla. Creo que me estoy repitiendo, ¿pero qué? La cámara que busca Jack no es una prisión alienígena ni un alijo de armas. Es algo vivo. Un antiguo guerrero heridiano con poder suficiente para destruir toda la vida de Pandora. Quien lo despierte, lo controlará. Eso suena mal. Si Jack despierta al guerrero, sí. Pero si lo controlamos primero nosotros... Podríamos usarlo para borrar a Hyperion del mapa. Bien, me gusta este plan. A mí también. Hay un problema. Necesitamos la llave de la cámara para despertar al guerrero. Y Jack ya la tiene. Pero si has hablado con Tannis... No vomitaría nada más verte, ¿no? Es que a veces le pasa. No es personal. Quizá te haya dicho que la llave debe cargarse con heridio. No nos queda mucho tiempo. Cada gramo que Jack extrae del subsuelo es un paso más para controlar al guerrero y aniquilarnos. Tenemos que hacernos con la llave de la cámara. Ahora bien, si hay alguien que sepa dónde encontrar la llave, ese es mi espía de Tundra Express. Obtener información se le da tan bien como beber, así que estoy seguro de que ahora estará durmiendo la mona. Necesitarás un arma ignia para despertarlo. Ya te lo explicaré cuando estés allí. Vale, ya tenemos. Y esta parece ser que es la principal. Vale. Tal vez te requisito. ¿Qué? Me falta otro. Si no tienes armas ignias, puedes comprarle una a Marcus. Vale. Venga, vamos a ver. Tenemos... Tenemos un montón de cosas, ¿eh? No sé cuál ir primero. La verdad es que no me molan mucho las máquinas de viaje. Le quitan gracia. Pero si no estamos dando vueltas... A ver, aquí nos lleva a Three Homes de Abate. ¿Y tenemos alguna misión en Three Homes de Abate? Te asustas... Te asustas asesinó. Tenemos una misión aquí. Vale. Vamos a cumplirla. Aquí... Aquí siempre están en... Cuidado. Sí. Está bien para probar nuestras armas. Ahí están otra vez. Un dedo tuyo del pie. Es que se vea tragante el último al... Es que creo que las municiones estamos viendo casi, ¿no? No, no. No, no. No, no. Andado bien. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde vais? Me he caído. No, no. No, 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 no. Claro que puedo dar, claro. Hay unos panos encima de nuestro. Pasada o algo, eh. A ver, revisalo. ¿Qué es esto? ¿Vamos? Venga. ¿Ya hay? Hostios. Yo. Y el que es, aquí arriba. Si, queda aquí arriba, queda. Pero no se puede pasar. Por el puente, por el puente. No, 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 no. No es por el puente. Bien, 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 bien. Habéis hecho muy bien. Bueno, se nos va a dejar de ir. ¡Vete ahí! Qué chile. Por el puente, ¿no? Creo que. No, 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 es por el puente. Es que tiene mucho bajar. No, no, no. Es por el puente. Es que tiene mucho bajar. No, no, no. Es por el puente. Es que tiene mucho bajar. Sí, sí, sí. No, no, no. Es por el puente. Es que tiene mucho bajar. Coger eso. No, mira, es aquí. ¿Dónde? Aquí. Por la entrada esta, vale. Estas. Hay que bajar. Y entrar aquí. ¿Hay que bajar? Sí. Sí. Creo que ya había algo. Ah, no sonaba por eso. Hay un... Sí, ahora ahí quedó. No. Quedó la mierda. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y a mi Yo no puedo ir para Estoy herido Seguro Tenemos aquí No hablo con extraños ¿Está arriba? No, mi amor No he llegado No, no he llegado Estoy curando Me he caído ¿Llega? Estoy curando, estoy curando yo ¿Has caído algo? Hostias Señor Volk En Iperion dudó No hay que levantar su palabra Era pera Bandida Lilith fue declarada muerta Tras la liberación de New Haven Tendremos que escuchar sus grabaciones Antes de proceder al pago Deje los dispositivos eco en las zonas designadas Encuentra esos dispositivos eco Si Iperion descubre que sigo viva Y trabajo con los invasores carmesíes Volverá a repetírselo de New Haven No hay que levantar su carga Gracias por verlo No hay que levantar su bush Yusement org Aguenta Encuentra el día Lo correcto CC por Antarctica Films Argentina